Vamos con un nuevo video y esta vez hablaremos de la noticia que está sabiendo muchísimo. Este 2020 como saben pues no ha dejado de sorprendernos y pues esta vez nos sorprende con esta gran noticia de que la muñeca poseída Annabelle pues escapó del museo de los Warren. Este 14 de agosto pues por la madrugada fue que escapó. Ahorita ya por la mañana está circulando en todas las redes sociales así como Facebook, Instagram, Twitter e incluso ya hay videos en YouTube de que pues esta muñeca pues ya escapó. Esta muñeca estaba pues asegurada en una pues como cajita no sé se podría decir en el museo de los Warren dicen los Warren que pues esta muñeca es el pues el objeto más maldito que pues ellos han agarrado e incluso estaba pues asegurada por seguridad y pues esa seguridad era bendecida todos bueno cada semana por un sacerdote ya que cuidaba esta muñeca pero pues esta vez se salió con la suya Annabelle y pues escapó. Ahorita mucha gente, mucha gente está espantada, sorprendida, alterada porque pues esta muñeca es maldita entonces solo trae cosas negativas entonces. Hasta ahorita no ha salido ninguna foto que especifique que si es real. Ahorita solo está la noticia sin ninguna imagen, ninguna evidencia de que sea real entonces pues no se sabe bien a fondo si esta muñeca si escapó o solo fue pues una noticia de mal gusto que pues por ahí inventaron y pues ya se difundió ¿no? Hay que esperar y pues ver más al rato a ver que noticias más salen y pues estaremos al tanto. Esto es Kenner Vlogs, suscríbete. 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 Suscríbete.